El candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón, David Pérez, mantuvo un encuentro en el Centro Cívico Viña Grande con vecinos de ese barrio de la localidad. Pérez respondió a las preguntas y peticiones que los allí presentes le formularon. Una vez más, los ciudadanos se quejaron de la escasez de seguridad y de la falta de coordinación de la policía en el municipio. El candidato popular aseguró que es necesario cambiar la gestión y las prioridades del ayuntamiento, aplicando una política de austeridad y de reducción de los altos cargos. Asimismo, Pérez recordó la importancia del apoyo al pequeño comercio para generar empleo en la localidad. Según explicó, en su programa electoral para las elecciones del próximo día 22 de mayo, irá incluida una iniciativa de respaldo al comercio en materia de seguridad, limpieza, aparcamientos y reducción de impuestos. Esta visita se suma a los encuentros que el candidato popular ha mantenido ya con los vecinos y comerciantes de las zonas Centro, Parque Oeste, Polígono Urtinsa y Puerta del Sur. Buenas tardes. Y muchas gracias por venir a este acto. Como todos sabéis, dentro de dos meses justos, en el 22 de mayo, se celebran las elecciones municipales y autonómicas. Unas elecciones cruciales. Es necesario que todos los aquí presentes y todos los afiliadores del portón se impliquen de una forma activa en estas elecciones. Por eso yo os pediría que aquellos que aún no se han apuntado como interventores o apoderados se pongan en contacto lo antes posible con los otros, con objeto de apuntados para poder participar, repito, de una forma activa en estas elecciones que vuelvo a decir que son cruciales. El 22 de mayo se celebrarán elecciones municipales y autonómicas. Es necesario, es fundamental, ganar estas elecciones. Por dos motivos. Las autonómicas, tenemos esperanza de Dios en la Comunidad de Madrid y debe de seguir con las políticas sociales y la política de progreso que está haciendo la comunidad y que tanto agradecemos los madrileños. Y por otro lado, aquí en Alparcón es necesario que el señor Castellana, que no sea como alcalde, porque es todo lo contrario de lo que hace Esperanza Aguirre. El señor Castellana lleva al pueblo a la ruina, tiene, es el derroche completamente y es un hombre prepotente. Luego es necesario que el señor Castellana abandone el ayuntamiento del Borbán. Por eso, repito, las elecciones son importantísimas. Y si a esto añadimos que tenemos los dos mejores candidatos posibles, tanto Esperanza como David Pérez, aquí presente, pues yo creo que los augurios son buenos, pero debemos de trabajar y ganar estas elecciones. Sin más, paso a presentar a Fernando Díaz, presidente del partido portavoz de la República. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a todos, vecinos de las zonas colindantes al centro cívico de Viña Grande, vecinos del hábitat que os he visto algunos por aquí. Pues bienvenidos a este acto de presentación. Para estos barrios, como ha dicho Emilio, de nuestro candidato, David Pérez, candidato creo que bastante cualificado, como podréis luego comprobar en su intervención, pero un candidato que no es casualidad, sino que, como decía Emilio, uno de los mejores candidatos que ha podido elegir para Corpón. Primero, por su experiencia profesional, que, dando a su juventud, es muy grande la experiencia que tiene. Ha estado en el Gran Junta de Madrid, ha sido viceconsejero de Empleo y, últimamente, portavoz en el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, yo creo que tiene un coraje bastante importante, dada su juventud. Por lo tanto, le lleva una gran experiencia en sus espaldas y es lo más importante que lo va a querer y lo tiene que demostrar el día 23 de mayo, cuando consiga la alcance de Corpón. Como decía Emilio, hay muchas cosas que arreglar. Y, efectivamente, la crisis económica, de acuerdo que es patente, pero la crisis a la que nos ha llevado el alcalde del Corpón de la Asamblea, es muy importante y muy difícil de superar. Por lo tanto, hay que echarle imaginación y bastantes restos para poder sacar este ayuntamiento, este municipio, de todo eso que irán a nosotros. Por lo tanto, no tengo más que decirles, no más que darles las gracias a todas las asociaciones que también han venido y, por ello, cedo la palabra a David Pérez, quien les tienes que informar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a Emilio, concejal nuestro que se ocupa de asuntos de educación y que hoy, además, ha tenido la gentileza de hacer esta presentación tan amable. Quiero saludar, en primer lugar, a los representantes de las asociaciones vecinales que nos acompañan, también de la Asociación Don Quijote, de Mujeres por la Igualdad, me parece que también de la Asociación Siglo XXI y de, perdonadme, Santo Domingo también, perdonadme si me dejo a alguien. Quiero saludar también a los concejales del Partido Popular que nos acompañan y a los miembros del Comité Ejecutivo del Partido Popular, que también están hoy aquí. Pero, sobre todo, dar las gracias a todos vosotros, vecinos, que habéis querido acompañarnos esta tarde. Me consta que son días complicados estos, los martes, ¿no? Hay muchas actividades, muchas cosas y sé que habéis hecho un esfuerzo viniendo aquí y yo lo agradezco. Nosotros estamos haciendo una ronda por todos los barrios explicando cuál es nuestro proyecto para... Esto es el sermío, perdonadme, lo voy a acabar. Estamos haciendo, como os decía, una ronda por todos los barrios explicando cuál es nuestro proyecto, por qué creemos que es necesario cambiar en Alcorcón y, como muy bien decía Emilio y también sobreleva a Fernando, pues es necesario que el modelo de progreso que se está aplicando en Madrid, lo que está haciendo Esperanza y Irre, se aplique también en Alcorcón. Nosotros creemos que hay dos opciones que las vamos a tener que expresar en mayo y poco después en las elecciones generales. La opción que representa el Partido Popular con gobiernos como el de Esperanza y Irre, pues que todos conocemos cuáles son nuestras políticas. Son políticas de bajar impuestos, de apoyo a la familia. Nosotros consideramos que la familia es un pilar fundamental de la sociedad y creemos que las políticas tienen que orientarse a apoyar a la familia en vez de asfixiarla a impuestos, en vez de desautorizarla en funciones muy importantes que cumple la sociedad, como por ejemplo la educación de los valores de los hijos, algo que el Partido Socialista ha anulado y ha invadido la esfera de las familias mediante las asignaturas que pretenden adoctrinar a los niños no en los valores que las familias queremos para nuestros hijos, sino en las que el socialismo quiere para ellos. Esa invasión de la esfera familiar se ha producido también en otros aspectos que yo rechazo, como el hecho de que las menores, por ejemplo, puedan abortar sin consentimiento ni conocimiento paterno. Eso, o que una niña de 16 años pueda estar tomando la píldora abortiva sin conocimiento de los padres, sin control médico, a pesar de todas las contraindicaciones y los efectos secundarios de esa medicación, eso también, aparte de un atentado, a mi modo de ver, contra la salud de esas niñas, es también un atentado contra la familia, porque se está privando a los padres de poder aconsejar, de poder apoyar a sus hijas, a sus hijos, en esos momentos o en esos temas donde es muy fácil en determinados momentos, en determinadas edades, influir a los niños. Eso lo saben los socialistas. Por eso quieren adoctrinarlos desde la escuela y en su ideología. Una ideología que realmente ya sabemos a qué conduce. Conduce a la ruina, conduce al paro, conduce a la pérdida de valores, conduce a la situación en la que se encuentra en este momento en nuestro país. Por tanto, hay esos dos modelos. El modelo de la libertad, que es el modelo que representa Esperanza Libre, de apoyo a las empresas para que puedan crear empleo, de apoyo a las familias, de bajar impuestos, en definitiva, de cercanía, de diálogo permanente con la gente, de liderar debates que están en la calle, no los debates que se le ocurre al señor Zapatero o las prohibiciones de ahora prohíbo circular a no sé cuánto, ahora prohíbo fumar hasta en la calle. No hay ese constante intervencionismo y esa permanente introducción de temas que solo enfrentan a los ciudadanos pero que no son los que preocupan a la gente. Que si ahora la guerra civil, que si ahora no sé qué de la alianza a las civilizaciones, eso no es el problema que está en la calle. Y Esperanza Libre, en cambio, precisamente porque escucha a la gente, sabe identificar qué es lo que preocupa a la gente. Preocupa el paro, preocupa, por ejemplo, que un delincuente por ser menor de edad pueda campar a sus anchas mientras a las víctimas. Solo les queda la humillación y el dolor de haber perdido a un ser querido. Y nos vienen a la memoria casos muy claros como en el grafico, pero son muchos otros que hicieron que Esperanza Libre propusiera la modificación del código penal para que cuando un menor, por muy menor que sea, si es alguien que es capaz de matar y de torturar como ha sido el caso a una niña de esa manera, para mí no es un menor, para mí es un delincuente ante todo y tiene que ser tratado como un delincuente y lo que no hay derecho es que cuando esa persona cumple 18 años vaya directamente a la calle a seguir haciendo lo mismo. Tiene que ir a una prisión, a terminar de cumplir su condena y, desde luego, a no estar en la calle haciendo lo mismo. Perdón, por el sonido que es además que está dando algún otro porque... ¿Qué haces? Bueno, vamos a ver. Entonces, Esperanza Libre identificó ese problema, la gente estaba preocupada con eso y lo que se decidió fue proponer que cuando un menor que tenga ese tipo de crímenes encima cumpliera esa edad pues pasará una prisión. Bueno, pues eso, el señor Rubalcaba dijo no y el PSOE dijo no y en la asamblea el señor Tomás Gómez y todos los socialistas dijeron no porque existe cierta conciencia de que pobrecillos estos chicos que se han visto marginados por la sociedad a mí me da mucho más pena la madre de esa niña me da mucho más pena esa niña que un sujeto que con la coartada de ser menos de edad hace lo que le da la gana. Bien, pues Esperanza Aguirre identifica ese problema lo propone en un debate social y no hemos conseguido sacarlo adelante porque el PSOE lo ha impedido lo sacaremos adelante dentro de muy poco cuando el Partido Popular vuelva a gobernar la nación pero no es solo eso es también asuntos como la autoridad el profesor Emilio que nos acompaña es profesor yo siempre he defendido el respeto de los profesores y yo he visto imágenes en la televisión que habréis visto todos de niños riéndose de los profesores de zarandeándoles de maltratándoles eso tiene que terminar es necesario dotar de autoridad a los profesores porque los profesores y los niños no se trata de que estén al mismo nivel porque a los socialistas eso les parezca que es lo progresista es que no va de esto es decir la igualdad está muy bien pero en cuestión de enseñanza lo que importa también es la autoridad es la disciplina es que los niños tengan un clima de estudio y de escolarización donde puedan aprender donde haya una disciplina donde haya unas normas donde haya un respeto pues Esperanza Aguirre también lideró ese debate Esperanza Aguirre también lideró el debate de oponerse a la subida de impuestos a la subida del IVA en plena crisis con un paro que es el más alto de toda Europa cuando antes éramos el país que más empleado creaba pues no tiene ningún sentido y yo creo que cualquiera lo entiende que se suban los impuestos como subieron el IVA y como han subido todos los impuestos que han podido bien eso también hay lideros para seguir y eso es nuestro secreto nuestro único secreto se resume en una palabra escuchar algo que me ha hecho esa parte que se hubiera hecho en estos años cuando nosotros le atentíamos no hubiéramos llegado a esta situación pero tampoco lo hace como decía también Emilio tampoco lo hace el señor Cascayana el señor Cascayana lleva cuatro años sin escuchar a nadie salvo a los propios socialistas y en los últimos tiempos ya ni siquiera eso solo a sí mismo y así nos ha ido se han tomado muchas decisiones en este municipio de espaldas a la gente que han sido errores a mi modo de ver yo por ejemplo considero que es un error que en un municipio que está absolutamente arruinado el ayuntamiento os puedo decir que en este momento el ayuntamiento del Corcón tiene una de las cuatro peores